Tenemos información para usted, atención con lo que le vamos a contar porque una pareja ha robado un vehículo. Estamos contigo Joaquín Luna, vamos a contarle lo que ha sucedido esto hace minutos nada más. Lo que le estamos mostrando es además información en desarrollo. Se trata de una pareja que habría robado un vehículo, ahora vamos a averiguar bien en qué zona y bajo qué circunstancias. Ahí está, esta es la pareja, esta es la fotografía que ha salido a la luz y que nosotros le estamos dando a conocer ahora. Se trata de una pareja que habría de alguna forma y bajo circunstancias que ahora vamos a hacerle conocer. Ahí está, al lado izquierdo tenemos ya enmanillada a esta pareja prácticamente que habría robado el vehículo que usted está viendo a la derecha. Cuando intentaban huir lo dejan así, golpeado, chocado en algunas partes. Vamos a establecer contacto ahora con nuestro compañero Joaquín Luna para que nos pueda dar más datos. A ver qué es lo que se sabe, en qué zona se habría encontrado este vehículo robado por esta pareja. Ahí vemos también a patrulleros de la policía haciendo un intenso operativo para dar con el paradero de ambos y también recuperar este motorizado. Joaquín. Fernando, así es. Estamos en la unidad de Diprobe, donde en minutos el director, el jefe policial, va a presentar a estas dos personas que están viendo en pantallas. Una mujer, una ciudadana colombiana, como también un hombre de nacionalidad boliviana, los cuales participaron en un hecho delincuencial la noche de este lunes, cerca de las once y media de la noche, quienes posteriormente, de robar el vehículo, abandonaron el motorizado por la zona del cambódromo. Hace unos minutos hemos hablado con la víctima, que se encuentra en estos momentos en la puerta de Diprobe, y el joven nos contó de que el hombre le puso un cuchillo en el cuello, la mujer sacó un arma de fuego y amenazó con matarlo si no le entregaban el vehículo, en lo cual el taxista tuvo que sacar su celular y mostrarle la foto de su bebé para que tengan misericordia, tengan compasión y no lo maten. El taxista nos decía, si no tuviera la foto de mi bebé, esta pareja me hubiera matado, me hubiera baleado y me hubiera abandonado en los matorrales. Este operativo se ha realizado ayer en la mañana cuando un vecino vio el auto abandonado por la zona del cambódromo y este vecino llamó a la policía y los patrulleros inmediatamente se constituyeron a la zona del cambódromo y lograron alcanzarlos. Estos se encontraban en otro vehículo, en otro taxi, escapando, a cuyo conductor también intimidaron con un cuchillo y le dijeron que si no los hacía escapar, bueno, lo iban a matar. Estos detalles les vamos a estar ampliando, dándole a conocer en el informe del director departamental de DIPROVE en los siguientes minutos, Fernando, pero esto es lo que yo le puedo adelantar porque hace unos minutos, hace instantes hemos hablado con la víctima, un joven que los había tomado a esta pareja en la zona de la feria Barrio Lindo y ellos le pidieron de que le hagan una carrera a la zona de la carretera al norte por Acualán donde le piden de que entre a una calle oscura y él se negó y ahí es donde ocurre este hecho de inseguridad, Fernando. Es grave lo que nos estás contando, Joaquín, tomando en cuenta el relato de este taxista. Imagínense usted tener que mostrar la foto de los hijos para que no lo maten a uno. Tiene que caer todo el peso de la ley a esta gente, no se puede vivir en una ciudad en la que no se pueda ni siquiera trabajar, que uno tenga que estar pidiendo, rogando por su vida porque no lo maten. Esperemos que de verdad las autoridades y la justicia actúe como se debe y de alguna forma traten de darle lo más posible en la cárcel a estos antisociales que estamos viendo. Esta gente realmente tiene que aprender y tenemos que tratar en lo posible, Joaquín, de cuidarnos bastante, de tener mucha precaución, principalmente los amigos taxistas que son punibles a este tipo de situaciones. Gracias Joaquín Luna.